Hola amigos y amigas Esta es la ropita que vamos a hacer hoy para Ken Espero que os guste mucho Que lo hagáis Que lo compartáis Me deis un like Me deis a la campanita Y bueno, me mandéis mensajitos a ver que tal os parece Luego os dejaré los patrones también Venga, pues vamos a empezar Vamos a empezar por el pantalón Es una telita tejana de un pantalón que yo tenía Un pantalón viejo Hemos cortado el patrón Y ahora lo vamos a coser Empezaremos cosiendo el centro del pantalón De las dos partes delanteras Y luego le coseremos los dos laterales Lo podéis coser a máquina Lo podéis coser a mano Como mejor os vaya a vosotros y a vosotras Espero que los chicos también lo hagáis Yo aquí le he hecho Unos pespuntes Que simulan Los bolsillos Y la parte de delante Pero bueno, esto es opcional Le podéis hacer una costurita solo arriba Y ya está Y por detrás lo coséis aproximadamente A la mitad En la parte donde va el velcro Ahora lo cojo La parte central ya Una vez cosidos los laterales Le corto la parte Le coso la parte central La cojo con alfileres Porque así me es más cómodo Y lo cosemos Una vez cosido Lo recortamos todo bien Y le damos la vuelta Y ahora se lo probaremos a Ken A ver qué tal le está Una vez que se lo probéis Se lo ajustáis por detrás De manera que cuando le pongáis el velcro Le quede ajustadito a la cintura Este muñeco Como tiene las piernas rígidas Tengo que meterle Las dos piernas a la vez Esto es lo que os decía Aquí lo ajustáis Y ponéis un velcro abajo Un velcro en la parte de arriba Pero por abajo Así Tal y como lo veis aquí Y una vez que lo hemos cosido Recortamos Si sobra un poquito También lo vamos recortando Para que no le haga mucho bulto Lo probamos bien Y ya veis que le queda perfecto Ahora le vamos a hacer aquí Una especie de rotos De estos que llevan los chicos También en las rodillas Se lo recorto Puesto Porque así sé más o menos Donde quiero que vayan Y ahora Le metemos un bolígrafo O lo que tengamos así rígido Para poder lijar un poquito O lijamos lo que nos parezca Un poco más Un poco menos Más roto Menos roto Esto ya os lo dejo a vuestra elección Vamos lijando Hasta que nos parezca Que ya es suficiente Luego pues hacemos la otra Más o menos parecida Este tutorial Lo hago porque Una suscriptora me pidió Que hiciera ropita para Ken Así que creo que Que estará contenta De todas formas Tengo previsto hacer Una cosita más Que ya estoy preparando Una cosita Que también Espero que os guste mucho a todos Y ahora haremos La parte de arriba La parte de arriba Es una cosita muy sencilla Que será muy fácil de hacer Yo os dejaré el patrón también Sabéis que los patrones Esto Yo os explico aquí Que estoy poniendo Las manguitas Vale Las coseremos Y haremos los dobladillos Y Dobladillos en las mangas En el cuello Y en la parte de abajo Que se lo haremos Cuando esté cosido Por los lados Lo hemos cosido Ahora le haremos Ahora le haremos el dobladillo De la parte de abajo Y le pondremos un velcro Para poder Que se pueda sacar Y meter bien Porque si no Si no le haces Abierto por detrás A la hora de ponérselo Por la cabeza Le queda un poco Quedan un poco Se desbocan mucho Y tal Entonces Ahora Le vamos a hacer Un dibujito Que en principio La iba a dejar En blanco Que también se puede dejar Vale Pero bueno Voy a hacerle un dibujito Este bolígrafo Es un bolígrafo De los que se borran Por si Te equivocas Pues bueno Puedes forrarlo Con la plancha O con el secador de pelo Se borran Entonces le dibujamos Unas letras Vale Y Después con un rotulador Se repasan Para que quede mejor Y así no se borrarán Esta otra Es otra camiseta Que hice Con el mismo patrón Y más o menos Quedan Quedan igual Así que Fijaros que cosita Más fácil Pero tengo una cosita Que estoy preparando Que os gustará mucho Así que No vamos a abandonar Para que Venga Un besito Para todos Y dadme un like Besitos Adiós Adiós Adiós